Soy cañera, soy del campo Es normal sudar y trabajar Llevo hojitas en el pecho Que florecen en mi libertad Yo cocino y siempre cosecho Dirijo comercio, compenso Justo es que paguen igual Yo recorro territorio Soy cañera Soy cañera, soy entera Soy mujer que hace las cosas bien En la lucha no me callo Mi labor habla por mí también Soy cañera, soy entera Soy mujer que hace las cosas bien Soy mujer que hace las cosas bien Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.